Bienvenidas a Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Dentro cabecera. Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Hoy tenemos un programa muy especial. Soy Laura Cabello. Si no habéis visto mi programa, cuando termine este, ya podéis verlo. Y tengo aquí a unos invitados muy especiales que igual os suenan. María Lobillo y, jugando Martínez, actores y podcasters. ¡Qué nervios, amiga! ¡Dios! ¡Qué cosa más rara! ¿Cómo es esto de estar al otro lado? Literalmente lo que más me está turbando ahora mismo es estar literalmente en el otro lado. Pero bueno, estoy bien. Soltando. Soltando, desactivando miedos. Exacto. Claro, y la gente se preguntará qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? A ver, la idea, claro, la idea era que yo había robado el programa porque me lo pasé muy bien, que eso es cierto. Pero voy a contarle la verdad a nuestros queridos espectadores y espectadoras. A ver, aquí mis amigas tienen un ego un poquito grande. Vale, ¿vale? Qué mentiras. Estos son todos palacias. Y han decidido que no tienen suficiente protagonismo cada día en el programa que quieren, oye, tener su momentito de he venido a hablar de mi libro. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, podemos hablar de mi libro, de hecho, si quieres. A ver, sí, ¿no? ¿Hay ego? ¿Hay ego? ¿Estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. ¿Cómo gestionas tu ego, María Lobillo? Por empezar fácil. ¡Joder, qué buena pregunta! No tengo ni puta idea. ¿Cómo? No lo sé. No digas... Mira, es que no puedo evitar decir que esta mañana tú y yo estamos hablando de ego en el café. Hemos estado hablando de ego muchísimo. O sea, es que venimos de tener esa conversación. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo trabajo mi ego? Mete un chiste, si quieres. Van dos y se caen del medio. Pues ya, hasta ya hemos hablado del ego, María Lobillo. Bueno, vamos a empezar con la sección del horóscopo. Bueno, es que esto, yo lo siento, pero tenía que... Esto es lo que me dan, ¿vale? O sea, yo muy transparente. Mira, me ponen... María es Virgo, ¿no? Y entonces a mí me mandan esto y me ponen... Virgo sueña con ser despedido. O sea, esto es el horóscopo de los sueños, ¿vale? Hay que decirlo. Es el horóscopo de los sueños. Entonces. Virgo suena con ser despedido, cortado, despedido. En la vida de vigilia sueñan con viajes, cruceros en el agua y cualquier cosa que continúe, continúe sin temor a terminar. María, por favor, ¿nos puedes explicar qué es esto? Bueno, primero, ¿cuándo puedes explicarnos qué es esto? Perdón, tengo que explicar yo primero. Esto es uno de los horóscopos que hemos sacado estos meses antes de estrenar la segunda temporada. Y yo he de decir que, bueno, lo redacté yo. Bueno, lo maqueté yo. Bueno, el caso que era muy de noche, era muy tarde. Yo estaba muy cansado. Canva era mi mejor amigo. Y ya está. Yo no vi, no vi lo que ponía. Y las palabras rápidas y cortes. Porque esto de despedido, cortado, despedido. Porque hay que hacer énfasis en el despedido. Por algún motivo, María, cuidado. Quizá te estoy como insuflando algo que debes entender. ¿Quieres despedir a María? Bueno, bienvenidas, amiga, ¿cómo estás? El podcast que yo haré que cambie con tu vida. ¿Vale? Hola, María. Hola, ya no. Bueno, María, ¿te identificas con esto? Es que no entiendo. Son cosas como muy confusas. Por un lado, quiero que me corten, que me despidan y que me despidan otra vez. Porque, bueno. Y luego cruceros. Y luego quiero cruceros y agua. Hay cosas que no acaben. Entonces, como que me siento muy confundida. Y luego, además, no sé. O sea, ¿qué es la...? A ver. En vigilia. Hemos quedado que ¿cuándo es la vigilia? ¿La vigilia es que estás despierto? ¿O es el momento en el que te estás despertando? A mí la vigilia me suena a un poema así como que queda muy bonito, pero no sé lo que es. Pero eso es Virgilio, cariño. Es un poeta. Son cosas distintas. Y Claudio, sí. Y Córcega y Cerdeño. Exactamente. Claro que sí. Yo entiendo por vigilia el estado en el que estás cuando estás despertando efectivamente en el estado entre el sueño y... O cuando te vas a dormir también, ¿no? Pero es entre el sueño y la vigilia, ¿no? Estás entre el sueño y la vigilia. Quizás nos estamos poniendo así como en exposición. Sí. Y estamos quedando de estúpidos. Igual esto no le interesa a nadie. Igual queréis lo contrario a lo que habéis venido, ¿no? A hacer. Claro. Efectivamente. Pues entonces vamos ya a jugando directamente. Pero un segundo. ¿Quieres cruceros? La verdad es que... Mira, es que vengo hablando de esto un montón. Es que no me gustan los cruceros. Mira, contaminan un montón los cruceros. Dos. Es verdad. Me pones de los nervios todos los viajes que son y mira qué trabajo de eso. Me levanto, corro a un sitio. O sea, tienes una horita aquí, ves luego lo siguiente. Tienes una horita acá y luego cogemos un coche y no... Entonces, los cruceros me ponen de los nervios. Nunca he hecho un crucero tampoco. Es verdad que el mar me gusta. Me gusta mucho el mar. Vale, que no quiero cruceros. Que no quiero cruceros. Pero el mar siempre. Agua, agua. Sí, sí, agua, agua. No nos van a llamar para protagonizar, para promocionar el podcast. Pero si Balearia o cualquier marca de cruceros quiere patrocinarnos... Nosotros decimos que nos encantan los cruceros. Actual de Balearia, dame dinero. Balearia, dame dinero. Eso es. Ya, dilo, tata. Bueno, Juan no es Géminis, ¿vale? Uy, las dos caras. Y aquí tengo apuntado. Mientras duerme, Géminis sueña con dolor en el cuerpo y excusas para quedarse quieto. En la vida de vigilia soñan con viajar también y superar las mil y una cosas que los mantienen en un solo lugar. A ver, explícanos. Mira, te voy a decir dos cosas. Una es que yo tengo toda una relación con el sueño bastante complicada. Medito mucho, precisamente, sobre todo para poder dormir bien. Y esto, venga, va. Yo tuve un sueño, que es muy concreto, y que va de esto. Yo tuve un sueño en el que un médico me decía que me iba a morir en 24 horas. Entonces yo estaba postrado en la cama del hospital. Bueno, estos vibes son de humor, ¿no? Pero bueno, voy a contar esto. ¡Qué buen rollo! No, yo estaba postrado en la cama del hospital, ¿vale? Y yo se lo contaba a mi psicóloga que el sueño iba, todo el sueño iba de intentar llorar, de intentar sentir tristeza y no poder. Entonces, hacer fuerza para llorar y no poder. Entonces, esto de soñar con que me quedo quieto... O dolor en el cuerpo... Y entonces cuando lo leí, dije... Voy a redactarlo bien. El mío sí lo voy a redactar bien. A María que le den. Entonces sí que es verdad que yo tengo una relación con el sueño y con los sueños muy concreta. Trabajo mucho los sueños, me gusta mucho, me dan mucha información sobre mí, la verdad. Y no sé, sí que tengo eso, que sí, que los sueños y yo somos besties. Muy bien. ¿Has visto qué interesante soy? Sí, sí, sí. Oye, es súper interesante. Cuando yo me escribo las cosas, soy súper interesante también. Que yo no escribo esto. Tuyita. Bueno, es que menos mal que he venido yo aquí para librar, para calmar un poco esto. Claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la charlita, como bien os conocéis. Y os voy a hacer la mágica pregunta de... Amiga, ¿cómo estás? Quien quiera. Empieza tú. Así fácil, sencillito. Vale, venga, voy a ser honesto, que siempre pido que quien vene, que hable desde un sitio de verdad. Estoy en un momento muy estresante de mi vida, pero muy creativo. Entonces, como que creo que se compensa mucho todo el hecho de invertir mucho tiempo de mi día en hacer, 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 hacer. Tengo muy poco tiempo para mí, que yo es algo que necesito mucho y que con los años voy intentando agrandar cada vez más. Pero me está costando. Porque literalmente es una cuestión de falta de tiempo. Entonces, hay que tener tiempo para uno mismo. Pero me lo está compensando tanto la creatividad y los equipos de trabajo que estoy teniendo que me caen tan bien. Y delegar, que eso es algo que a mí me cuesta bastante. Intento siempre hacerlo desde el buen rollo y desde el amor, pero me cuesta delegar. Pero me estoy encontrando con equipos en los que puedo delegar y entonces, aunque no... La conclusión es que aunque no tenga mucho tiempo para mí, puedo encontrar momentos trabajando donde puedo estar tranquilo. Maravilloso. Eso, importantísimo. Sí. Claro. Qué bien. ¿Has visto? Esto no está escrito. Eso sí. Oye, no, no, no. Es súper importante. Es súper importante. Claro, si no tienes tiempo, al menos que estés disfrutando del trabajo que estás haciendo. Y desde aquí, además, quiero dar gracias a todo este equipo que tenemos y a todos los adeptos que vienen porque estoy muy feliz. De verdad, os quiero un montón. Y ya está. Me voy. Adiós. Bueno, María. Joder, ahora yo de repente tengo que seguir. Bueno. ¿Cómo estoy? Ahora mismo nerviosa porque no llevo bien esto de no llevar el control. Me pone un poquito tensa. A mí me gustaría estar ahí y no tener que responder preguntas. Sería muchísimo más fácil. Pero más allá de eso, yo creo que estoy como justo lo contrario que tú. Yo estoy muchísimo tiempo. Ahora, de repente, tengo tiempo. Dejé el último trabajo que tenía, estoy viajando, entonces tengo momentos en los que trabajo mucho y luego momentos en los que tengo tiempo para mí. Entonces, de repente, quiero aprovechar este tiempo. Me sale esta cosa de hay que aprovechar este momento de paz y tranquilidad. Tengo que sacarle partido a la paz y a la tranquilidad para ponerme bien, ¿no? Entonces, ya empezamos, claro. Estoy sincera. ¿Y qué sería para ti el, de repente, imagínate, relajarte un poco? O sea, dentro de seguir haciendo cosas, pero disfrutar de un día libre sin ser productiva. ¿Qué pasaría, María? Bueno, por eso me he ido a Sevilla a ver a mi madre, a no hacer nada, a disfrutar de la vida un rato, a desconectar y sobre todo a salir de Madrid para apagar un poco el chip. O sea, porque estoy aquí y entonces ya tengo que estar haciendo cosas. O sea, o sí, tengo que aprovechar el tiempo. Yo creo que le pasa mucho a la gente que se va, o sea, la gente que viene a Madrid, que es de fuera, que viene a trabajar, como que de repente Madrid es el momento del trabajo y hay que ser productivos. Y si estamos en Madrid es como, no, también es que hay una cosa frenética de Madrid, una vibración en Madrid que es que es como, ah, ah, ah. O sea, entonces, claro, a veces irte fuera. ¿Tan desacuerdo? No. O sea, yo no soy de Madrid. Yo creo que la gente de fuera, ¿no? Yo no soy de Madrid y llevo... Yo es que soy de Madrid, pero a mí me da poco esa sensación con la gente que veo. Mira, yo llevo 11 años aquí y creo que siento esto más casa y encuentro aquí más momentos de, iba a decir de felicidad, así como a lo bestia, pero bueno, como de calma o de que en otros sitios donde he vivido. O sea, he vivido fuera de España, he vivido en Murcia, obviamente soy de allí. No, es que yo aquí no siento que sea, dentro de que es una capital, no siento que sea una cosa frenética. No lo siento o yo no lo vivo así. Y yo no tengo la necesidad de escapar. No, yo no me refería a escapar sino como a ser productivo. Ah, eso sí. Claro, ¿ves? No te parece que eres muy productivo aquí. Pero yo creo que eso va más con... La personalidad de uno. Creo que va más con lo generacional. Incluso me arriesgo a decir con el tipo de sector en el que curramos, aunque hay otros que también lo tienen, pero creo que va muy pegado a lo generacional sobre todo. A la necesidad de ser productivo por las metas que se nos han prometido que van a llegar. Creo que no es tanto el sitio. Sí, o sea, estoy de acuerdo con qué tiene que ver. No, para mí son cosas distintas. Por un lado está, claro. Claro que por un lado, pues sí, creo que como generación, lo hemos hablado muchas veces, se nos han prometido una serie de cosas. Y más cuando eres artista o tienes un trabajo en el que no vas a tener un desarrollo, digamos, lineal, si es que eso existe en algún lado. Pero cuando eres artista tienes que buscarte la vida, pues siempre está esta cosa de no parar y creo que también tiene que ver con nuestra generación. Pero para mí sí que tiene mucho que ver con que Madrid significa yo me he mudado a Madrid para labrarme mi futuro, para luchar por mis sueños. Entonces yo aquí vengo a, aunque ya Madrid es mi casa, es mi hogar y es mis amigos y mi familia, cuando yo salgo de Madrid hay algo que se descongestiona. Hay algo de ¡boom! La gente va más lento. La gente va más lento con más gente. Claro, yo soy de Madrid y para mí al revés, o sea, yo me voy a Cádiz a desconectar y a no saber nada de la vida y Madrid es mi casa, pero sí, tengo eso. Bueno, yo quería saber, ya que, bueno, ya que estés aquí de entrevistados, ¿cómo se hace un podcast? O sea, claro, ya que estáis en la segunda temporada, que ya lleváis un recorrido, que nos contéis un poco. Me encanta porque además es el título de otro podcast, La Pregunta. ¿No? A ver si nos invitan. A ver si nos invitan. Es que tenemos una guerra en redes con ese podcast. Es verdad. Y no nos llegan a invitar. Desde aquí les mando un beso, son maravillosos los dos. Sí, pero no nos invitan. Entonces es una cuestión personal, realmente no necesitamos que nos invitéis, simplemente es una cuestión de conseguir lo que uno quiere. Claro, en la vida. Aunque me caigáis mal, quiero ir a vuestro programa. Sí, de hecho se han llegado a colgar en redes audios míos de WhatsApp en sus redes y lo han manipulado de manera que parece que yo les estoy amenazando y pidiendo dinero. Esto es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque esto no pasó. No pasó, amigos, de cómo se hace un podcast. Yo estaba allí, de hecho. Pero bueno, ¿cómo se hace un podcast? Pues mira, yo creo que no teníamos ni puñetera idea. Bueno, creo no, no teníamos ni puñetera idea. Sí que es verdad que la parte creativa fue lo que más nos motivó y lo que más fácil se nos hizo dentro de que era muy difícil, cómo se hace un set, cómo se hace una escaleta, cómo se hace tal. Pero bueno, aquí mi prima y yo somos muy organizadas y lo conseguimos. Creo que sobre todo la gran tarea llegó cuando terminamos de grabar la primera temporada y nos pusimos a editar y hacer plan de redes. Es que eso es una movida, claro, es que yo he estado en tu casa, ¿sabes lo que es estar en casa de tu amiga una tarde y de repente, bueno, y que empiezan a sonar alarmas? Vale. Ya, yo eso lo he hecho también, lo he vivido también. Y empiezan a sonar alarmas, es como, un momento, chicos, ahora vuelvo, voy a subir. Ahora la maravilla que ha hecho Instagram es que le puedes dar a programar. Sí, pero no puedes hacer ciertas cosas si programas. Ah, vale. Entonces eso a veces, según el tipo de publicación que quieres hacer, no se puede. Entonces, bueno, el tema redes, sobre todo crear el plan de marketing o plan de redes, ha sido muy complicado porque no teníamos ni idea. Y siento que a día de hoy es cuando puede empezar a funcionar, casi un año después. Hombre, claro, es que esto es un poco prueba y error, ¿no? O sea, habéis lanzado de primeras a un sector que tampoco conocéis tanto, ¿no? Y luego, algo que quiero decir mucho respecto a cómo se hace un podcast es los opinólogos. De repente, yo agradezco muchísimo, de verdad que lo agradezco, y soy el primero que pregunta a amigos, familiares, podcasters, cómo lo han hecho, cómo lo viven, cómo lo llevan. Pero me causa mucha curiosidad el hecho de que, de repente, todo el mundo sabe de edición, todo el mundo sabe de colorimetría, todo el mundo sabe de programas de... No sé, de todo, sabe de todo. De sonido. Y yo se lo decía ella, me lleva mucho. Yo soy de Lorca, que estuvo el terremoto hace unos años, y de repente todo el mundo sabía de arquitectura. O sea, cuando hubo problemas en los edificios, todo el mundo sabía de arquitectura y sabía sobre pilares y sobre mallas metálicas de acero que sostenían pilares. Es que la ignorancia es muy atrevida. Y esto me lo he encontrado muy fuerte con el podcast. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos, con muchísimo amor, además. Sí, yo creo que como todo, hay que saber preguntar y abrirse a la ayuda, pero también saber protegerse, ¿no? De, bueno, te escucho y luego yo ya haré lo que me salga a mí del papo. Total. Y luego están los opinólogos en redes, llamados haters. Es verdad que nosotros no tenemos haters, pero sí que surge, sobre todo en YouTube, que es muy fuerte, mucho comentario a lo bestia. Yo creo que de verdad que en YouTube vive, bueno, YouTube por supuesto tiene comunidad de muchos tipos, pero creo que el que deja comentario, como nos han llegado a nosotros, es el boomer, que se cree que esto es Facebook, y que puede dejar unos comentarios que a veces dice, señora, de verdad. Bueno, voy a leer el último. Sí, por favor, léelo, léelo. Ay, qué intriga, yo quiero... No, no, nos llegó el otro día, bueno, sobre un vídeo. Claro, tuvimos un vídeo hablando sobre qué es lo que más, qué es lo que primero te gusta de alguien, ¿no? ¿En qué te fijas? Exacto, ¿en qué te fijas? Se llamaba el vídeo Cómo reconocer un flechazo a primera vista. Vale. Vale. Entonces un vídeo de yo... O sea, un hater ahí, ya tela, ¿no? En plan, tener ahí un hater en ese vídeo que dices tú. Es un vídeo bastante sencillito, quiero decir, que es un vídeo como de diario, que no es ninguna pretensión. Es el único comentario en YouTube como una cosa que no es un vídeo pretencioso ni discursivo. Es de... ¿En qué te fijas? ¿En la personalidad? ¿En el culo? ¿En qué te fijas? Vale. Y nos pone... No voy a decir el nombre, pero bueno. Pone... Yo muchas veces en el interior de la persona, pero como está con la ley del solo sí es sí, pues ya no puedo mirar en su interior porque si miro en su interior se considera violación y le dice a una chica guapa ya se considera acoso, si la miro es maltrato, pero eso sí, hace dos días compré un Lamborghini y la tía se pasa la ley del solo sí es sí por el forro del pescaíto. Esto me parece tan... No, me parece tan turbio, me parece tan tenebroso que haya gente que pueda hablar desde ahí y más. Joder, hay un discurso en ese vídeo de alegría, de vivir el amor y el ligar desde la cosa bonita, desde la cosa de la luz y el único comentario que llega es de una persona... Es que, mira, sinceramente, viendo este comentario, yo creo que este hombre tenía ganas de expresarse de esta manera y es que yo creo que cualquier excusa para coger y para poner su opinión ahí, como que lo tenía ahí dentro, que le estaba rumiando y ha dicho, tengo que poner un comentario. Es que es más su problema que el vuestro, me parece maravilloso como muchas veces el hate de la gente muestra más lo que lleva dentro que el contenido realmente al que está opinando. Es que es maravilloso ver... O sea, yo hago un llamamiento aquí, lo siento, de repente esto no... A todos los haters, de verdad, que paren un momentito... Yo es que nunca... Claro, me surge esta cosa de decir, yo nunca he conocido a un hater, ¿no? Yo nunca he conocido... O sea, hablando con amigos y me dicen, ¿has puesto alguna vez tú algún comentario tal? Y todo el mundo que conozco me dice, yo jamás. Y entonces me pregunto a todas esas personas que están ahí, pero porque están, ¿qué es lo que te lleva, de repente, un día a poner un comentario en plan, puta, gorda, me caes mal? O sea, este tipo de comentarios que no aportan nada. Exacto, exacto. Pero los comentarios que no aportan absolutamente nada, que no están haciendo nada constructivo... O sea, ¿qué es lo que tienes que tener dentro para hacer eso? Es que a mí me inquieta, me inquieta de verdad, ¿no? Claro. A mí me recuerda la serie esta de las brujas de adolescentes... ¿Cómo se llama? ¿Brujadas? No, destino, la saga Wings o no sé qué. Que es como que viven en un colegio de brujas de hadas, pero que la conoces, y entonces hay como un monstruo que está en el bosque y entonces no se pueden acercar porque entonces te mata el monstruo. Y es como... Claro, nadie sabe dónde está el monstruo, pero todos sabemos que está. Y no salgas de cierta zona porque entonces te puede tocar. Y es como... Hostia, vivir con el miedo. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos empezando, que no tenemos una gran comunidad, no podemos empezar desde el miedo a ver qué va a provocar mi contenido. Y entonces lo intentamos hacer con la mayor honestidad, la mayor riqueza de humor y de cariño, pero aún así surgen. Y entonces, claro, tienen que estar de alguna manera. Ojalá no se hagan nunca un podcast, ojalá nunca lleguen a presidentes del gobierno. O sea, quiero decir... Bueno, esa es otra. Es que yo me imagino a ciertos políticos de hoy en día siendo haters... Hombre, claro que sí, pero si ya lo son. Si a veces ver el Congreso es ver... O sea, yo a veces digo... Parece que te estás leyendo los comentarios de una publicación de haters. Cuando iba a cantar una canción de un partido político... ¿Podemos hacerlo? Ganas. Ganas. Me cuadraría que este partido político fueran como haters en la sombra, ¿sabes? Y me encantaría ver a la presidenta de ese partido siendo hater, ¿no? Bueno, ya está. Ha sido una fantasía que he tenido. Sí, la verdad. Sí, bueno. Vais a tener que lidiar, yo creo que en esta temporada de las siguientes vais a tener que lidiar con los haters. Pero yo creo que mientras nos limiten, a mí la cosa que me preocupa de los haters es cuando de pronto ya no puedes dar tu opinión. O sea, luego criticamos, nos interesa muchísimo la libertad de expresión y todo, pero al final es que nos está cohibiendo este hate, este por favor que no me cancelen, esta cosa, ¿no? De, ay, no voy a decir esto porque tal... Yo creo que si cualquier mensaje se dice desde la humildad, desde el respeto y desde el amor, ya está. Aunque tú tengas una opinión distinta que la mía, si yo te lo estoy diciendo desde el respeto, fin. O sea, respeta, respeta, o sea, no tienes que casarte con esa idea, pero simplemente respétala, ya está. Es que sería todo un mundo un poco más fácil, no sé. Sí, y de hecho yo no les daría más espacio. Ya está, sí. Claro que no. Ahí está. Bueno, ahora yo quiero hacer una cosa más personalizada, ya que os conozco un poco. Dios. Es que de verdad no sé lo que va a pasar. Claro, bueno, voy a hacerle una pregunta, tampoco tenemos mucho tiempo, entonces, como que creo que realmente esto es una oportunidad para que la gente os conozca y yo os conozco y creo que sois personas muy interesantes los dos. Entonces, bueno, me gustaría, María, empezamos contigo. Madre mía, ahora sí que me siento a mí. Saber, que nos cuentes un poco, después de todo este proceso, de tu actriz, del podcast, de todo un poco, o sea, que también te has tirado a la piscina muchas veces, has emprendido, has sido valiente, todo. ¿En qué momento estás ahora mismo? O sea, ¿cuál es el aprendizaje o lo que te podría gustar compartir de todo lo que has estado viviendo? Bueno, es un poco... ¿O en qué estás ahora? Más que estoy ahora. O sea, ¿cuál es la reflexión? La reflexión de María en este momento. Bueno, lo hablaba contigo el otro día un poco. Creo que ahora mismo mi reflexión es realmente pararme a escucharme y a confiar en mí, ¿no? Como intentar no unirme a la ola de lo que la gente está haciendo, sino a lo que yo siento que tengo que hacer. Hablaba con Laura que creo que estamos en una sociedad que lo que hace es impulsarnos hacia el esfuerzo. Cuanto más te esfuerces, más cosas vas a conseguir. Y ese ha sido mi mantra, digamos, desde pequeña. Yo estudiaba mucho, entonces sacaba buenas notas, iba a ir a la universidad, iba a llegar a Madrid, iba a conseguirlo todo. Y te das cuenta que la vida, el esfuerzo es... Para mí es una sensación de control. Es cuanto más me esfuerces, más voy a llegar a algún sitio, voy a conseguir las cosas, porque yo lo veo así como un tren que va hacia adelante. Y creo que es mentira. Creo que el esfuerzo... Las cosas tenemos que hacerlas en la vida. Quiero decir, todos tenemos que pagar facturas, todos tenemos que levantarnos por la mañana y hacer obligaciones. Por lo menos en mi caso, ahora mismo no puedo quitarme esas cosas del medio. Pero me parece que la palabra no tiene que ser esfuerzo, sino que tiene que ser disfrute, ¿no? Y tiene que ser pasión y alegría. Y yo hago las cosas porque me hacen disfrutar. Y me tengo que levantar por la mañana y tengo que ir a trabajar y a lo mejor el trabajo no es lo que más me apetece. Pero prefiero levantarme y decir... Vale, ¿qué puedo hacer ahora para que esta mañana sea lo más disfrutona posible? Porque si lo voy a hacer a regañadientes y peleada, prefiero no hacerlo. Y sé que esto parece muy loco y realmente es un poco loco porque vuelvo a lo mismo. La realidad es que hay que hacer las cosas. Pero si no quieres hacerlas, no las hagas. Coño, sé revolucionario. No hagas lo que no quieres hacer. Atrévete a hacer lo que quieres hacer y lo que te hace feliz. Entonces, ahora mismo creo que lo que estoy aprendiendo ahora y donde están mis revoluciones, en el disfrute, lo hablaba también con Juan, en el no compararme con los demás. Porque a veces me pasa mucho que escucho como la gente se esfuerza muchísimo y llega a sitios y os lo digo de verdad, ¿eh? Jode mucho cuando tú eres una persona currante ver que la gente llega a sitios y tú no. Pero es mentira porque no todos estamos en el mismo sitio, no todos partimos con las mismas ayudas ni de los mismos lugares. Entonces, dejar de compararme y disfrutar. Coño, que tengo 26 años, que la vida es una y que me lo quiero pasar bien, ¿sabes? ¡Ole ahí! ¡Te quiero sufrir! ¡Maravilloso! ¡Que se van los arcoíris! ¡Yo no te quiero! Bueno, maravilla. Yo ya me he quedado sin palabras, la verdad. Nada más que añadir. O sea, es que chapo todo lo que has dicho. Pues estás presentando. Ya, ya, ya. Claro, es que... Bueno, y también tengo una pregunta para Juan, ¿no? Tengo miedo. ¿Tienes miedo? A ver, yo es que, claro, me quedé un poco fascinada porque el otro día nos tomamos unas cervezas. Yo a Juan no le conozco desde hace poco realmente. Y a mí cuando me empezó a contar su vida, y es que yo dije, ¿pero este chico? O sea, bueno, cuando volví, de hecho, te tengo que decir que con Alex nos miramos y cuando ya nos volvimos digo, este chico es un genio. Y me dice, sí, sí, es un genio. O sea, utilizamos la palabra genio. Entonces, por favor, ¿le puedes contar a la gente lo que hacías tú con 14 años en Murcia? O sea, es que a mí, no, a mí, o sea, personalmente me parece fascinante. O sea, yo con 14 años estaba de botellón en el parque. Y hoy yo también, ¿eh? Vale, vale. Sí, pero... Sí, a botellón. O sea, que te cuente mi... Por favor. Digo, es que no sé por dónde va a ir. Porque ese día hablamos muchas cosas. Entonces, digo, no sé qué va a preguntar. Es que llevo muy mal todo esto. O sea, yo creo que por eso presento las cosas y no voy de entrevistado. No, o sea, ¿sabes qué pasa? Que también te decí... Bueno, voy a contarlo. No te vayas por la rama. Cuéntanos. Ya está, directo. Yo con 13, 14 años o así, claro, yo hacía teatro desde muy enano. Y entonces, claro, yo era de Lorca, que es una ciudad que es pequeña. Y llegó un momento cuando pasé al instituto, o no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, al principio del instituto ya no había dónde estudiar. No había extraescolar de teatro, no había nada. De hecho, recuerdo que solo había como un grupo amateur, pero de gente muy mayor. Entonces, yo me junté con dos o tres colegas del grupo que tenía de teatro de extraescolares y dijimos, vale, no hay dónde hacer teatro. ¿Montamos nosotros un sitio? Entonces, montamos una compañía que se llamaba Rulé, que se disolvió hace años ya, pero que, aunque cuando yo llegué a Madrid y todo, ellos siguieron. O sea, que eso siguió, pero ya se disolvió. Una compañía que se llamaba Rulé. Y entonces, lo que hacíamos básicamente era producir nosotros. Es decir, nosotros hacíamos como proyecto un musical grande, digamos, un proyecto más grande al año. ¿Y cómo se financiaba? Pues se financiaba haciendo proyectos pequeños, ¿no? Entonces, de repente, éramos una compañía de jóvenes que quedaba todos los fines de semana súper estructurados, con horarios. Yo dirigía. Entonces, claro, conseguíamos financiación haciendo galas de no sé qué, la noche de los museos. Hacíamos bolos, tía. O sea, yo, claro, con 14 años, organizar autobuses, catering, riders de iluminación, de sonido, equipos técnicos. Éramos un elenco de 20, 25 personas. ¿Qué dices tanto? Sí, pero es lo que te decía aquel día. Eso que yo estuve dirigiendo tres años, que hacíamos tantas cosas, que lo hacía desde tanta inocencia. Yo ahora, desde adulto, y que soy profesional en mi trabajo, veo la locura de hacer eso. O sea, yo veo ahora a un chaval de 13 años o 14 años haciendo eso y teniendo reuniones con concejales de ayuntamientos. Eso es lo que me flipa. En plan, este mico, claro, que te plantas tú ahí y con toda tu ilusión y todo tu este y decir, no, no, es que tengo esto. O sea, todo súper profesional, que luego además me dijiste que salió como un club de fans que tenéis, por favor. Bueno, es que es que me parece, la gente con 14 años, pues yo qué sé, quedando con los colegas por ahí y tú, montando una compañía de teatro. A mí me parece, o sea, cuando de repente alguien dices, es que obviamente se está dedicando a esto, obviamente eres actor, director. O sea, claro que sí, es que tenía que ser para ti. Sí, yo creo que aquella época a mí me dio dos cosas. Una, bueno, me dio muchísimas cosas, pero una muy buena y otra bastante mala. La buena es que creo que aprendí a entender mi profesión desde el juego y desde la inocencia. Y eso, a día de hoy, intento transmitirlo muchísimo tanto a mis compañeros como a mis alumnos de interpretación, como a la gente que dirijo. El juego, el juego. O sea, que esto no deja de ser un juego que parece muy básico, pero realmente es que es muy verdad. Entonces, eso creo que me lo dio mucho, pero algo malo es que me elevó a la estratosfera la autoexigencia. Me la disparó. ¿Por qué? Porque tú tienes 14 años, diriges una compañía, tienes que buscar financiaciones, tienes que buscar reuniones, tienes que buscar lugar de ensayo, tienes que construir escenografía, vestuario, adaptar textos, coordinar tus problemas de adolescente. Claro, ir al instituto. O sea, de repente eras adulto y niño a la vez y adolescente y todo en una persona, ¿no? Además, yo tenía una compañía, pero yo estudiaba danza además, pero yo tenía escuela de idiomas, pero yo estudiaba piano, pero... Madre mía. Autoexigencia, al mil. Entonces, todo eso también he tenido que colocarlo en un sitio sano. Pero bueno, me alegra que me preguntas por mi adolescencia porque realmente le tengo mucho cariño. También fue muy dura por otras cosas, pero ahora soy capaz de mirarla con muchísimo amor. Claro, pero es que yo ahora veo dónde estás en el momento en el que estás, pues lo que hablábamos el otro día, que tienes a tus alumnos, que estás creando tu propio método, que estás haciendo un doctorado, que digo, madre mía, este chico puede hacer más cosas. Y entonces digo, claro, es que viene de algún lado, ¿sabes? Es que no de repente te levantas una mañana y tal. Es que, claro, viene de... O sea, la importancia también de continuar de... O sea, yo creo que viene intrínseco en ti esta cosa de lanzarte a la piscina con lo que sea. Yo, y ya cierro esto, pero yo no sé si lo hablé contigo durante el programa o después, pero fue cuando te dije, para mí el talento no es más que sentir algo fácil. Es decir, que tú hagas My Actors, por ejemplo, para mí es muy difícil. Entonces, lo intuyo como que es uno de tus talentos, una de tus capacidades neuronales para organizar y crear algo. Yo no podría hacer eso porque no lo siento como fácil. Para mí, dirigir, llevar equipos, crear... Para mí, creo que es mi talento el sentido de que se me hace fácil. No digo que sea fácil, sino que para mí está metido en mí. Y ahí viene el disfrute y el juego del que hablábamos también, que no todo es un esfuerzo. Exacto. Claro. Maravilloso, maravilloso. Bueno, nos vamos de hora. Entonces, hay una... No pasa nada. La sección de las mises. Entonces, a ver, vamos a hacer así. Amarillo. Amarillo. Y bueno, coge tú también un papelillo. Venga, hacemos una cada una. Venga. Venga, a ver, hazlo así. Empiezo yo, que has empezado tú antes. ¡Uy, uy! ¡Han salido muchísimas! Papelitos de colores. Venga, pregunta de mis, para las dos. A ver, para las dos. Pregunta de mis, para las dos. ¿Crees que la tecnología está dañando las relaciones personales? Tengo una cosa que decir a ese respecto. Dale. Voy a decir que no, porque creo que lo fácil es decir que sí, que la tecnología está dañando las relaciones. Y creo que no. La tecnología es una herramienta más que nos abre un abanico de posibilidades. Nosotros, como seres humanos, somos los que tomamos la decisión de usar la tecnología. Usarla para el bien o para el mal. Entonces, no vamos a responsabilizar a la tecnología por cosas que haces tú. Entonces, si tú le pones los cuernos a tu novio y lo haces por el móvil, la culpa es tuya. Si tú grabas a no sé quién en una discoteca haciendo no sé qué, la culpa es tuya. No es culpa de la tecnología. Muy bien. Yeah, yo voy a ser más papista que el Papa y literalmente voy a citar al Papa. El Papa dijo en el documental este que ha hecho hace, no sé cuándo fue, pero hace poco. El de Évole. Exactamente. Dijo que la comunicación es un don del humano. Entonces, que cualquier tipo de comunicación hay que entenderla como un don y como una oportunidad. Y aquí aludo a mi prima. No seáis cabrones y utiliza esto con un buen fin. Y punto. Muy bien. Vale, voy yo. ¿Tienes algún talento oculto? Estas, no lo sé. Yo tampoco. Vale, vamos a hacer una cosa por ser rápidos. Vale, vale. Di tú uno mío y yo digo uno tuyo. Vale. Vale. Hostia, mierda. Yo creo que tengo uno. Venga. Yo creo que tú tienes un absoluto don con saber parar. Hostia, ya, es verdad. Con saber ponerse en su sitio y cuando llega a un sitio de actividad cerebral disparada, hace clic. Necesito parar. Necesito tomar un café, necesito hablar, necesito dormir, necesito descansar, necesito estar con mi novio. Tiene una capacidad absoluta que envidio, que a veces me pone muy nervioso, pero envidio, que es saber parar. Ojalá yo. Maravilla. Ojalá yo. Sí. Pues creo que... Es que no es oculto, me cago en todo, claro. Creo que tu tono oculto es... Es que no es oculto, tío. Bueno, pues ya estás, dilo. O sea, poder llevar a un grupo de personas con cariño, con amor y con orden. O sea, es como que no eres... María se asusta. O sea, es como que no es... Y con orden. Claro, porque no es ni rígido, ni una mamá suavita de... Bueno, a ver, no eres rígido, eres constante y me parece que tienes tus maneras de hacer las cosas, pero tanto como rígido. No, porque luego vengo yo y te hago... Y aquí estamos, ¿sabes? No pasa nada. Me encanta. ¿Queréis sacar una pregunta más? No, yo quiero hacerte... ¿Cuáles son tus rituales de cuidado? Ah, vale. Mis rituales de cuidado han cambiado, porque me estoy empastillando ahora para el acné. Claro. María que no se empastilla para nada, se están empastillando desde hace ya unos meses para el acné, para que se me quite. Entonces, lo que es mi rutina de piel es mucho más simple, lo cual me encanta. Y luego, por otro lado, ahora que tengo tanto tiempo libre, mi rutina es la meditación y el parar y el cuidarme. Y, por cierto, esto es muy importante, quedar más con los amigos. O sea, por favor, por favor, Laura, sácame de casa. Como decía Granere, mi patria son las amigas. Mi patria son las amigas y necesito cuidarlas más. La verdad. Sí. Sí, sí, sí. Que nos vamos a Sevilla, nos perdemos, ¿eh? Taller de feas, ¡uh! Pullita. Esto lo dejamos ahí para... ¿Ves? Para el puñito que yo acepto. Muy bien. Ahora, ¿tú cuáles son tus rituales de cuidado? Yo es que los tengo claros. Claro. Bueno, yo también. Pero lo mismo me tienes que ayudar. Por favor. Meditar mucho. Esto. Estoy aprendiendo absolutamente a pedir ayuda. Sí. Como ejercicio, además. Muy bien. A dejar ir cosas. A dejar ir cosas, por suerte o por desgracia, no quiero llorar. Últimamente estoy despidiéndome de cosas y de personas a las que amo, pero que debo colocar en otro sitio. Y quitarme las notificaciones de las redes. Es verdad. Uy, eso es una maravilla. Sí, me meto de vez en cuando para organizar, pero me las he quitado. Eso es. Ya no tengo notificaciones. Y lo de también cuando tienes que alejarte de las personas y tal, a veces es duro, pero yo creo que también eso es fundamental. O sea, que muchas veces cuando hablamos de cuidados es como, sí, pues me doy crema por las mañanas y tal. Hay algo tan maravilloso a veces de, no hace falta. O sea, puedes simplemente rodearte de gente buena, positiva o que te aporte, ¿no? Sí, de todas formas un buen skin care está bien y crema solar todos los días. Por favor. Eso también. En el cuello. Patrocinarnos. Nivea, Clarins, cualquiera, maquillaje. Ay, Dios. Bueno, pues venga, un cierre, amores. Ya estamos llegando al final. Qué fuerte. A que se os ha pasado rápido. Ya, la verdad que sí. ¿Verdad? A lo tonto, a lo tonto. Bueno, queríamos decir algo de cierre. Sí, pero teníamos varias cosas. Yo, por un lado, quería decir que por ver vídeos de TikTok no estás haciendo terapia. Por favor. O sea, quítate eso ya de la cabeza, amiga. ¿Qué quieres decir? Sí, yo quiero decir, dadnos dinero, pero no las personas físicas. O sea, esto no es una recaudación de personas físicas de la Comunidad de Madrid. Quiero que empresas nos den dinero, las que tengáis. O sea, pymes, dadnos vuestro apoyo. Otras que nos den pymes, dadnos dinero. Teníamos algo más que decir. Que os llamen a trabajar como actores también, ¿no? Que soy actriz, que se me olvida. Aquí los tres. No se te va a olvidar a ti. Claro, cariño, yo te lo recuerdo. No proyectes así. Sí. Sí, somos actores y jugamos mucho, además. Somos muy juguetonas. Llamadnos para jugar con vosotros. ¡Ay, Dios! ¿Tú quieres decir algo? No, que estoy muy feliz de estar aquí, que me encanta haber raptado el programa. Y nada, que sois maravillosos. Y tú, amiga. Y tú. Pues nada. Y vosotras. Eso. Besitos muy fuertes. ¡Adiós! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós! ¡Gracias!